Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Diego On Tour. Hoy les traigo una rica y fácil receta de omelette con champiñones. Para esto necesitaremos 3 huevos, champiñones, sal a gusto, cibulet y pimiento rojo que es opcional. Pueden usar de otro color de pimiento o simplemente pueden dejarlo fuera. Eso depende del gusto de cada uno. Primero que nada, si queremos usar el pimentón, lo cortaremos en tiritas. Obviamente, después de lavarlo. Y ya con las tiritas listas, lo cortaremos en cubitos. Trate de que sea lo más fino posible. Los cubitos están listos, los ponemos en un pote para freírlos, perdón, para saltearlos con los champiñones. El pimiento más que nada para darle color, aparte queda muy rico. Pero si no, de su gusto, ¿para qué lo vas a poner? Mi recomendación es no ponerle cosas muy pesadas ya que los huevos son pura proteína. Seguimos con el cibulet. Haremos lo mismo, lo cortaremos muy finito, lo más posible que pueda. Y los pondremos en un pote, aparte, pero no para saltear, sino para decorar después. Ok, ahora batiremos tres huevos con todo clara y yema, ¿ok? Cáscara no, obviamente. Los batiremos para que quede una masa bien homogénea. Y ahora tenemos los champiñones y los saltaremos en un poco de aceite. Le agregamos el pimiento en cubitos y le agregaremos un poquito de sal. Este salteado demora de unos 15 a 20 minutos. Ya después de 20 minutos, estarán listos para agregarle los huevos. Esta receta es para aproximadamente dos omelettes, pero yo les mostraré uno. Tenemos un lado bien listo y con mucho cuidado haremos el giro. Salió muy bien. Entonces, está listo por un lado, está listo por el otro y ahora lo doblaremos en tres partes. También puede ser doblado en solo dos partes. Queda igual de bonito. Así es, está caliente. Traten de hacerlo con la mano. Y así lo ponemos en un plato. Y también les agregamos el chibulet para que quede más colorido. Hay gente que le pone ketchup. Muchos estadounidenses le ponen ketchup a sus omelettes. Lo vamos a probar. Se ve delicioso. No olviden darle like y suscribirse. Comenten qué receta quieren ver. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.